Debo aclararle a nuestros oyentes que nos siguen a través de las ondas hercianas o a través del DAF Plus, que es el nuevo sistema de radio, que estas entrevistas, además, posteriormente las pueden encontrar en nuestras redes sociales. Aparecemos como el café con Jorge Rivera. Recapitulamos. Saludamos al diputado del Partido Socialista Catalán, Ernesto Carrión, que es de origen inmigrante, exactamente peruano. Es noticia, Cataluña, porque tenemos nuevo presidente, Salvador Illa, ex ministro de Salud del gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia, pues ahora llega a la presidencia de la Generalidad de Cataluña. Ernesto, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge. De verdad, sinceramente, un gran agradecimiento para todo el equipo del Café Mañanero y las felicitaciones también, porque tú sabes que cada vez que tengo la oportunidad de intervenir, siempre agradezco de todo corazón el magnífico trabajo que realizan, en este caso, tu medio de comunicación y los demás también, que tratan estas noticias que son de los países nuestros, porque también son los únicos, lamentablemente, que dan una visión también de la parte positiva y muy positiva. Tú antes estabas comentando los porcentajes que hay en el sector de la dinamización económica, en el sector del comercio, de los autónomos, ese porcentaje tan alto. Aquí también tenemos porcentajes muy altos también en Cataluña, magníficos, que lo que hacen es reflejar ese perfil de emprendimiento, esa voluntad, esa tenacidad que tenemos todas las personas que hemos venido de otros países a lograrnos un futuro mejor. Y sí, como tú decías, yo creo que la noticia de hoy es esta, hay un nuevo presidente en la Generalitat de Cataluña, estamos sinceramente muy contentos, el día de ayer fue un día muy largo, lamentablemente, Jusper Cataluña, el partido del señor Puigdemont, en varias ocasiones intentó que se eliminara, que se detuviera, que se postergara el pleno de investidura, por suerte no lo logró y por esta razón hoy Salvador Illa es presidente y estamos todos conscientes y muy contentos porque será bueno para Cataluña y será bueno para España también. Felicitarlo porque por fin el Partido Socialista asume la presidencia de la Generalitat de Cataluña con el apoyo de Esquerra Republicana. Efectivamente, la jornada anterior fue de mucha tensión, sobre todo con la que Carles Puigdemont estaba prófugo de la justicia en Bélgica desde 2017, cuando encabezó esa independencia de Cataluña. Entre otros datos que no vamos a entrar ahora en detalle, pero lo cierto es que llegaba ayer amenazando justamente esa investidura de Salvador Illa. finalmente salió adelante. Y quisiera que nos contara Ernesto cómo fueron esos momentos de la llegada de Puigdemont por un lado y la investidura de Illa por el otro, que amenazaba precisamente con esa posibilidad. ¿Cómo se logró? ¿Cómo se vivió? Yo sinceramente, Jorge, que es también es bueno dejar claro que estos últimos 12 años han gobernado los independentistas en Cataluña y solamente para dar un ejemplo muy gráfico de cuál ha sido la gestión y cuáles han sido sus prioridades. Hace 12 años, toda la energía de Cataluña eólica y solar, que tú ves que en Cataluña nos sobra viento, nos sobra sol, era el 15% de la energía total. 12 años después de gobierno de los independentistas, el porcentaje, ¿sabes cuál es? Sigue siendo el 15%. Por lo tanto, como conclusión, y esto es algo concreto, esto con ver las cifras que están ahí, no se ha avanzado nada. Y otro ejemplo también es, hace 12 años, Cataluña estaba en el segundo lugar en el informe PISA, en el tema de la formación de los estudiantes. 12 años después, hemos recibido hace cuatro meses, cinco meses, el informe PISA, y Cataluña ya no está, evidentemente, en el segundo lugar de Europa, está en el último lugar de Europa. Por lo tanto, no se podía continuar en esta línea. Los independentistas deben, primero quiero decir que vivimos en país democrático, es un país libre, todos los partidos políticos tienen el derecho de hacer sus reivindicaciones. Claro que sí, ellos también faltaría más, pero lo que es cierto y que tienen que aceptar es que en estos últimos 12 años sus prioridades han sido todas, el tema del proceso, menos la situación real de la gente en Cataluña. Yo creo que lo importante es que esta fase ya tenía que terminar, Cataluña no podía continuar con este tipo de gestión donde las prioridades eran más el proceso, referéndum, independencia, y no ocuparse de lo que realmente es la problemática real de la gente, y eso es lo que ha venido a hacer el Partido Socialista, y eso es lo que ha venido a hacer Salvador Iñez. Ernesto, ¿Llegó a temer usted en el día de ayer por la investidura a raíz de la presencia de Puigdemont en la ciudad? Lo que sí que sabíamos, y estábamos, es verdad que estábamos inquietos porque hubo tres recesos, era porque el portavoz Batet de Jusper Cataluña, del partido del señor Puigdemont, en tres ocasiones solicitó recursos, por diferentes motivos, ya no solamente por la venida del señor Puigdemont, porque ellos decían que si el señor Puigdemont era detenido, se suspendería el pleno. Al no pasar esto, ellos solicitaron de que había una orden de detención de su primer secretario, el señor Turull, que también era falso, no había ninguna orden de detención contra el señor Turull. Y así, en dos ocasiones más, diciendo de que no había, no se daban el ambiente democrático y libre como para poder continuar con el pleno. Y vuelvo a repetir, de que creo que todos los partidos que estábamos en el hemiciclo, y en esto quiero ser claro, más allá de sus diferentes ideologías, yo creo que, vuelvo, todos eran conscientes de que esta dinámica no podía continuar. En su discurso de investidura, lo primero que ha recalcado Salvador Illa, el actual presidente de la Hidreitá, son cosas tan simples, pero que en ocasiones tú las estabas, te estabas escuchando al principio, cuando tú estabas comentando el tema de la situación actual del trabajo y todo, parecen cosas simples, pero son los pilares de lo que es nuestra sociedad, de cómo debe andar la sociedad. Y él, lo que decía, sus prioridades, servicios públicos, servicios, los mejores servicios públicos que se puedan otorgar, que se puedan dar a toda la ciudadanía en Cataluña, mejorar todo lo que es el sistema sanitario, el sistema de educación público y una cosa importantísima, vivienda, con lo cual se ha comprometido a construir 50.000 viviendas para alquiler social hasta el 2030. Por lo tanto, yo creo que, vuelvo a repetir, son cosas que conocemos, pero durante estos 12 años no han tenido la prioridad para los gobiernos independentistas y esa prioridad sí que la tiene para nuestro gobierno. Y como tú comentabas, estamos un poco inquietos porque era necesario, queríamos, ya que se diera esta investidura para comenzar a trabajar. Mira tú, estamos impacientes por comenzar a trabajar, por comenzar a dar lo que Salvadoría ha llamado como la tercera transformación de Cataluña. Y esa tercera transformación de Cataluña tiene los cuatro ejes que te acabo de decir. Las cuatro prioridades para el gobierno de Salvadoría y el gobierno del Partido Socialista. Educación, sanidad, vivienda y unos servicios públicos del más alto nivel para todas las personas que viven en Cataluña. Ernesto, yo sé que como diputado socialista, lógicamente usted estaba pendiente, era de la investidura de Salvador Illa, pero ¿por qué cree que no detuvieron a Puigdemont? ¿Qué pasó allí? Porque este es precisamente el comentario que está en la calle, en las calles de España. ¿Por qué no detuvieron a Puigdemont los mozos de escuadra? Si tenía una orden de captura. ¿Usted qué pasó allí? Bueno, primeramente creo que todo es un poco confuso, porque como tú lo dices, nosotros estábamos dentro del Parlamento esperando haber de continuar, concentrados en el tema de continuar el pleno de investidura. También es cierto de que si el, de alguna manera, si el señor Puigdemont era detenido, al parecer se iba a detener también el pleno. Pero eso, vuelvo a que eso van a quedar siempre en especulaciones, porque el señor Puigdemont no ha sido detenido, por lo tanto, el pleno tampoco. Han buscado, como hace un momento decía, otras razones para poder suspender el pleno y no lo han logrado. En el tema específico de lo que ha sido la detención, de lo que ha sido la no detención de Puigdemont, ahora estoy, justamente estaba mirando las noticias esta mañana temprano y veía diferentes explicaciones de los diferentes responsables de los mozos de escuadra. Yo creo que hay que esperar para saber exactamente cuál es el argumento real, qué fue lo que realmente pasó o cómo. Porque también hay una cosa que a veces no tomamos mucho en cuenta, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, es que normalmente cuando hay mucha gente, mucha gente, hay un principio que se llama de seguridad. Y por lo tanto, por ejemplo, si tú eres una persona muy, muy conocida y tienes, vienes con 5.000 personas, en ese momento de detenerte está poniendo en riesgo ya no solamente a los cuerpos de seguridad y a ti, sino a toda la gente que está viniendo contigo y a mucha población, ciudadanos y ciudadanas que pueden estar a los alrededores. Porque no se sabe cómo van a reaccionar esas cientos de personas. No es seguro. Entonces, yo acabo de escuchar uno de estos argumentos diciendo que ese podría ser una de las razones por las cuales en ese mismo momento. Luego ya la parte, está viendo un poco también que primero decían que se ha ido en un taxi, luego decían que se ha ido en un coche blanco, luego yo creo de que todo esto es, en algún momento, a ver si llegamos, porque hay cosas que, mira cuántos años han pasado, Kenny y otros temas hasta este momento, no se sabe qué pasó realmente hasta este momento. Entonces, ¿qué es lo que realmente sucedió? Porque también nosotros estábamos viendo la, justamente había habido un receso del pleno, cuando el señor Puigdemont se baja del escenario y dice, vamos hacia el Parlamento. Y era interesante porque con un grupo de compañeros y compañeras estábamos viendo la televisión y sí, lo veíamos avanzar al señor Puigdemont, rodeado del señor Batet, del señor Rull, del presidente del Parlamento. Y de pronto ha sido interesante porque estábamos viendo todos la televisión y veíamos que iba avanzando. Y de pronto ya no lo vimos. Se perdió. De pronto no lo vimos. Y de pronto desapareció. Oye, mira, alguien lo ve a Puigdemont ahí y nos decían, no, sí está ahí. Y yo decía, pero es que ya no lo veo. Y seguían avanzando y en un momento decían, oye, es verdad, ya no lo veo, ya no lo veo. Y de pronto lo dejamos de ver. Ahora, también es cierto que, como tú estás comentando, nosotros estamos dentro del Parlamento y nuestro principal objetivo era de que este pleno llegara a su fin. Ahora, hay una cosa importante que también me han estado comentando el día de hoy, de que el señor Puigdemont difícilmente vendrá en una nueva ocasión porque ahora, por el hecho de haber venido esta vez y haberse nuevamente fugado, entre comillas, fugado, nuevamente, en esta, si vuelve a venir y en esta ocasión si es detenido, si seguramente ya por riesgo de fuga le pondrán restricciones cautelares, ¿no? Que sería la prisión cautelar, porque hay riesgo de fuga ya. Es evidente, lo hemos visto todo lo que tú comentabas. Entonces, pero yo los mozos de escuadra en general, porque aquí ha habido un operativo, unos responsables, yo sinceramente, los mozos de escuadra están siempre a la entrada del Parlamento, cuidando el Parlamento, y yo siempre que puedo les agradezco el trabajo que realizan porque gracias a ese trabajo que realizan los cuerpos de seguridad, guardia urbana, mozos de escuadra, es que nosotros podemos realizar nuestro trabajo con garantías y en tranquilidad. Y una sola cosa también me gustaría decir, que dentro de los puntos también, yo había hecho cuatro puntos, el último punto que dijo Salvador Illa y que ha puesto mucha incidencia y que esto lo lleva haciendo el Partido Socialista muchos años, es de que Cataluña no se puede gobernar sin los ayuntamientos. Por lo tanto, yo que he estado ocho años en un ayuntamiento tan grande como el de Hospitalet, en donde vivimos 290.000 personas, de las cuales, una cifra también que es importante, 116.000 somos de fuera. 37% de inmigración. Hospitalet es la segunda ciudad más grande en población, en dinamización económica luego de Barcelona. Entonces, mira tú, de solamente población de 290.000 habitantes, 116.000 venimos de fuera de Europa. Muy importante. 116.000. Estamos hablando con Ernesto Carrión, diputado del Partido Socialista en Cataluña, el día después de que Salvador Illa haya sido investido como nuevo presidente de la Generalidad. Meses anteriores, se habló de la posibilidad de la transferencia de competencias de inmigración a la Generalidad de Cataluña. Todo esto, un acuerdo entre el Partido Socialista, en manos de Pedro Sánchez, es decir, el gobierno central, y Junx por Cataluña. Precisamente, el polémico Carlos Puigdemont es quien está al frente de Junx. Junx es un partido que, al igual que Vox, tiene un discurso duro o en contra de la inmigración. Quisiera saber qué va a pasar con la inmigración en Cataluña. Finalmente, el gobierno de Pedro Sánchez va a transferir las competencias de inmigración a la Generalidad de Cataluña en el gobierno de Salvador Illa. Diputado. Mira, lo que es cierto es que Cataluña va a contener, y sobre todo ahora, con el gobierno de Salvador Illa, Cataluña va a seguir en la línea que siempre ha estado, que es una comunidad autónoma de acogida. Acabamos de dar cifras de la inmigración y nunca ha habido ningún problema, como en otros países, en el sentido de emigrantes o no inmigrantes. Todo lo contrario. Vuelvo a repetir, las cifras de la participación plena de la inmigración dentro de todos los sectores, incluido el sector político. Es cierto, ahora yo soy de Perú, soy diputado en el Parlamento de Cataluña, pero también tengo una compañera de mi partido que es de Chile, Beatriz Silva, también es diputada en el Parlamento de Cataluña. Y tengo otra compañera también de mi partido que es Adrán Iserami, que es de Marruecos, que también es diputada en el Parlamento de Cataluña. Por lo tanto, y además tenemos 48 compañeros y compañeras de origen latinoamericano, que son latinoamericanos, que forman parte de sus respectivos equipos de gobierno en diferentes ayuntamientos de Cataluña. Hace 15 años no había ninguno, ahora, 15 años después, hay 48 de todos los países que te puedas imaginar de América Latina. Y también tenemos nueve más de Marruecos que también están en los ayuntamientos. Por lo tanto, yo creo que esta línea de ofrecer espacios concretos de participación a las personas que venimos de fuera, Cataluña la continuará. En el tema específico, ya en el momento que se habla de las competencias de inmigración, ya creo que quedó claro que era de algunas competencias de inmigración. Yo creo que... Yo siempre pienso que hay que intentar no solo quedarnos en los titulares, porque a veces los titulares son muy engañosos. Luego uno lee la noticia y resulta que no tiene... Yo he leído hasta cuando... Y este es un caso muy real, cuando se iba a votar la ILP para ver si se va a... Si todo el mundo está de acuerdo que se pueda regularizar a ese medio millón de inmigrantes. Y yo he leído muchos titulares cuando se vota. Lo que se votaba era que esta ILP pasara a debate. Y ese debate va a durar un año. Y yo vi muchos titulares que ponían la ley ha sido aprobada. Ya se va a regularizar a medio millón. Por eso digo, mejor no quedarnos con los titulares. Hay competencias en inmigración que seguirán siendo estatales. Siempre. Son competencias estatales del gobierno de España. Y eso no va a cambiar. De otro lado, que hay, por ejemplo, la gestión de ciertas competencias. ¿Se pueden realizar desde la comunidad autónoma? Claro que sí. Y además, ahora, cuando se... Eso ha quedado ahí. Ahora, cuando se vea, se comience a hablar y a debatir exactamente qué competencias o cuál es, qué gestión de ciertas competencias, de ciertas competencias serán gestionadas desde Cataluña, la buena noticia es que le tocará gestionarlo a el Partido Socialista de Cataluña y a Salvador Illa, que como tú comentabas antes, fue nuestro ministro de Sanidad durante el problema del COVID. Y todos recordamos el magnífico trabajo que realizó. Y decir una cosa más, también completamente acuerdo contigo en que, lamentablemente, Junts para Cataluña es el PDK de antes y es el Convergencia y Unión de antes. Que es, de alguna manera, si hablamos de derecha, es más derecha que el Partido Popular. Y sí es cierto también que ellos siempre se han negado a, en el Parlamento también, a votar temas beneficiosos, no para la inmigración, que eso también hay que tener claro, porque a veces pensamos, decimos, si se regulariza medio millón de inmigrantes va a ser beneficioso para los inmigrantes, ¿no? Temas positivos para que se pueda facilitar la participación plena de los que venimos, de otros países, como lo estamos haciendo ya una gran cantidad, un porcentaje muy respetable. Ernesto. En cada uno, en su sector, en donde mejor podemos, yo creo que es beneficioso para la comunidad autónoma y para España también. Pero, ¿contempla el Partido Socialista Catalán la posibilidad de una regularización de población inmigrante en Cataluña, ya que tendrá competencias? Y la otra pregunta es, ¿cuándo empezaría ese traslado de competencias a Cataluña? Primero, Cataluña, por competencias, no puede, una de las competencias de hacer regularizaciones, eso va a ser estatal. Y esa es la ILPD que en estos momentos se está debatiendo, que demorará un año y luego se votará para ver si hay esta regularización de medio millón de inmigrantes. Eso no lo puede hacer Cataluña. Y lo otro, en el sentido de que ¿cuánto va a demorar en pasar estas competencias, esta gestión de competencias, diría yo, y en qué momento será? Todavía no lo sabemos. En estos momentos creo que las cinco prioridades que ha puesto en evidencia el día de ayer en su discurso de Salud Orilla son como de, como tiene que ser prioridades transversales. Vivienda, servicios públicos, educación, sanidad y gobernar con los ayuntamientos porque no hay nadie que conozca mejor la situación real de toda su población que cada ayuntamiento. Eso es los primeros cinco puntos prioritarios. Ahora, luego, vuelvo a repetir, Cataluña siempre ha sido una comunidad autónoma muy abierta. Yo creo que los municipios lo están haciendo muy, muy bien. Te daba ejemplo de hospitales, te puedo dar también ejemplo de muchos otros ayuntamientos en ese sentido. Y en el tema de esta inmigración yo creo que iremos viendo cómo, en qué momento habrá seguro una reunión bilateral con el Estado para ver exactamente, porque yo creo que lo más importante primero es tener claro qué tipo de gestiones van a hacer Cataluña, que ya no hacía antes, qué tipo de gestiones hará en el tema de la inmigración y qué tipo de competencias reales le podría pasar a gestionar Cataluña y cuáles no. Yo creo que eso en estos momentos es difícil saber. Yo lo que sí sé es que mañana se hará en el Palacio de la Generalitat la toma de posesión de Salvadoría. Él en estos momentos sigue trabajando para terminar de constituir su gobierno, el tema de inmigración se encuentra dentro de lo que es la Consellería de Igualdad y Feminismo. Entonces yo también creo que hay que esperemos saber a qué compañero o compañera será el conseller o consellera de Igualdad de la Consellería de Igualdad y Feminismo en donde dentro de ella está inmigración y yo creo que ahí tendremos una información mucho más concreta sobre este tema. Y además te puedo asegurar, mira, mi responsabilidad dentro del grupo parlamentario socialista en el Parlamento de Cataluña es justamente esta es Ciudadanía, Diversidad, Nueva Ciudadanía, Interculturalidad. Desde que he entrado al Parlamento aparte de otras comisiones que tenemos y tenemos otras responsabilidades esa es mi responsabilidad principal y en el Partido Socialista como coordinador de Ciudadanía y Diversidad del Partido Socialista de mi partido llevo 10 años siendo coordinador llevando estos temas también. Por lo tanto estoy seguro que cuando haya un tema concreto sí, seremos los primeros en que lo sabremos pero también creo que es importante como tú comentabas esto de no especular tanto con cosas porque yo también he escuchado un poco de todo pero bueno que Cataluña podrá hacer esto pero también podrá hacer lo otro yo creo que mejor hay que esperar determinar qué exactamente qué gestión de competencias serán. como quiera que el Partido Socialista va a gobernar con Esquerra Republicana que es otro partido independentista y si en algo han coincidido en discursos en discursos se dicen muchas cosas con Junts es que sienten que la presencia de latinoamericanos que hablan en español lo consideran una amenaza para la identidad nacional entre comillas son discursos que de luego preocupa porque invitan a la discriminación a la marginación y se le ve como una amenaza algo que para nosotros desde luego constituye el principal vehículo de integración y adaptación también como no a la sociedad catalana y española que es el idioma español sobre ese particular diputado que nos puede decir primeramente dejar claro que los convenios que se han firmado tanto con Esquerra Republicana como con En Común Podem son solo de investidura no son de gobierno por lo tanto ellos nos han dado sus votos solo para la investidura y ayer lo dejaron claro que a partir del día siguiente que comienza a gobernar Salvador Illa serán oposición es lo que han dejado muy claro por lo tanto que el gobierno de la Generalitat de Cataluña será monocolor es decir todos los conselleres y conselleras eran del partido socialista de Cataluña no tendremos dentro del gobierno al menos ahora en esta andadura y vuelvo a repetir por el momento tanto Convergencia y perdón tanto En Común Podem y Esquerra Republicana ellos no van a formar parte de un gobierno porque no es un acuerdo de legislatura es solamente un acuerdo de investidura ¿Y ese proyecto independentista cree usted que se frena con la llegada del partido socialista catalán a la generalidad? Sí, no es evidente seguramente que sí se frena en el sentido vuelvo a repetir lo que dije hace un momento siempre vivimos en país democrático tenemos la suerte de vivir en un país democrático un país libre por lo tanto los partidos independentistas tienen todo el derecho todo el derecho a seguir reivindicando si ellos realmente piensan de que Cataluña podría ir mejor si fuera independiente pero a partir de ahí lo que se les critica a ellos no es su 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 reivindicación lo que se les critica es los medios que han intentado utilizar para llegar a esa pretendida independencia y y esto es bien fácil si son de o la gente es de Maquiavelo y el fin justifica los medios o si no eres de Nelson Mandela y tienes muy claro que el fin nunca justificará los medios sino todo lo contrario serán siempre los medios que utilicemos si son los correctos los que justificarán el fin porque lo que ellos han hecho es enviar un mensaje muy negativo a la población el mensaje si ustedes para llegar a donde quieran sáltense hasta la ley sáltense las normas sáltense y eso no es muy irresponsable sobre todo de partidos políticos que han gobernado y que puede seguro que volverán a gobernar en algún momento Cataluña y que también tiene representación en el Congreso de España es un mensaje muy irresponsable que envían a la sociedad en el tema de que hasta la ley se nos lo podemos saltar sí para llegar a donde queremos llegar por lo tanto bueno tú lo acabas de decir hace un momento no han llegado a donde querían llegar lo que tenemos ahora es esto y lo que es seguro es de que con Salvador Illa lo que el interés y el foco se va a poner nuevamente en estos cinco puntos y en otros más que son lo que realmente interesa a la población de Cataluña y también Salvador Illa lo dejó claro la comunicación y el apoyo que va a haber que se va a dar y el trabajo en conjunto con el gobierno de España va a continuar más fuerte que nunca diputado muy amable gracias por habernos acompañado en esta mañana aquí en el café mañanero vamos a estar atentos al gobierno de Salvador Illa una vez más lo felicitamos y le deseamos muchos éxitos en este nuevo periodo legislativo en esta oportunidad ya gobernando es decir mejor que nunca muchos éxitos diputado muchas gracias Jorge nuevamente gracias a todo tu equipo gracias a todas las personas que te siguen les recomiendo que sigan que sigan el café mañanero de Jorge Rivera y simplemente terminar agradeciéndoles a todos porque una persona sola no llega al Parlamento de Cataluña solo vuelvo a repetir y tengo que agradecer a todas las personas medios de comunicación Jorge a ti todos esos apoyos que han permitido que me han dado la posibilidad de estos momentos comenzar una segunda legislatura en el Parlamento de Cataluña y simplemente decirles ahora lo que me toca a mí es primero agradecer y segundo ponerme a la disposición de ustedes y ustedes tienen todo el derecho tienen que ser muy exigentes conmigo con los que estamos en el Parlamento porque el que no sea consciente que es estar en la administración pública tener una responsabilidad en la administración pública es para servir a la gente lamentablemente se equivocó de profesión así que que venga eso cuento con todos ustedes para realizar el trabajo que realizo y para con este objetivo que todos tenemos de mejorar la sociedad en la cual estamos viviendo por nosotros por nuestras familias Ernesto Carrion una voz latinoamericana en el Parlamento de Cataluña diputado así lo vemos fuerte abrazo muchas gracias bueno pues aquí en el café mañanero abordando toda la actualidad ay sh ¡Gracias!